Día 7 para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva. Inspirado en el libro El Arte de Bendecir de Pierre Pratherman. Este día te voy a realizar unas preguntas, las cuales quizás te sean familiares con situaciones de tu vida cotidiana. Estas preguntas también se las hizo el autor cuando estaba escribiendo el libro. ¿Cómo mantener clara la conciencia espiritual en situaciones que no son armoniosas? Por ejemplo, una pelea entre familiares. Alguien te quite el puesto del estacionamiento. Alguna persona que te grite, te irrespete. Un jefe que abusa del horario de trabajo. El colega que no soportas. Un hijo con testón. Un esposo demandando acciones en los quehaceres del hogar. Deudas. Escasez. Limitaciones. Etcétera, etcétera, etcétera. La práctica de la bendición es una forma privilegiada de desarrollar una conciencia espiritual constantemente centrada. Permite cambiar la forma en que percibimos las cosas eficazmente para crecer en amor y consciente de no juzgar a nadie. La invitación el día de hoy ante tales situaciones que aparentemente quieren perturbar nuestros estados de paz es seguir derramando bendiciones conscientes, orientadas a la integridad, la felicidad de todas las personas. Escucha bien. La felicidad de todas las personas con las que te cruzas o relacionas. Observando su apariencia física o su manera de expresarse o comunicarse. Deseando de todo corazón, con sinceridad, que recuerde su función. La felicidad. La felicidad para cada uno de ellos. Desealo sinceramente con todo tu corazón. Ponle corazón. Es imposible que ese corazón no se ensanche. Dice Pierre Pratherman que podría ser un pequeño cajón y de tantas bendiciones se convertirá en un gran templo.